La vida, la vida me ha premiado, me ha premiado de tanta forma que yo tanto subo como bajo y tanto bajo como subo. Y a mí no me importa ya que cogeren los precios de la gasolina, ni que suba ni que va, porque si a eso vamos yo tengo petróleo. Y a ser una persona que siempre he estado activo en toda mi historia de la vida. Así que ya lo saben, déjame ver qué está pasando aquí en esta situación que yo he dejado y tengo un tiempito que no he venido. Pero coño. ¡Abre, papi, abre! ¡Llegó tu marido, nena! Descarado, ¿te acordaste de dónde vives? ¿De qué lado tú quieres que me pongas, porque de ningún lado puedo ponerme porque tú como quieras estás cómoda? Después de tres semanas, ¿te acuerdas en dónde vives? Es que se te había borrado la ubicación. ¡No! Si te supieras que yo antes dije, siempre sé, esa ubicación completamente encendida con esa vaina, con la cosa que hay ahora. Te tengo una sorpresa. ¿Qué hermano? Una sorpresa, como lo quieras tomar. Quédate ahí un momentico, por favor. Espérate, pero no te vayas que quiero verte, por eso he venido a ver a esta mujer que yo tengo de hace tiempo y me gusta, y me gusta, y me gusta. Y esa mujer me gusta demasiado y por eso yo he estado acá de... Tres meses de embarazo. Tres meses de embarazo y tú estabas perdido de la casa. ¿Tres meses de embarazo? Tres meses de embarazo. ¡Guau! ¡Guau! Pero yo voy a tener que tomar algo para disminuir la potencia, porque... No solamente tú, ¿sabías que yo tengo otra de tu calibre? Están bien por ahí, y yo soy la persona que yo. Tú eres, pero tan descarado como para decirme que tú tienes a otra mujer embarazada aparte de mí. ¿Otra no? Otras. Mira, mira, descarado, mira. Ya, ya no quiero escucharte, no quiero escucharte, te voy a hacer una cosa, es simple. Esta es la prueba de embarazo, y esta es la lista de las cosas que necesito, porque yo a ti no te voy a aguantar. ¿También en una lista? Sí, sí, aquí está todo lo que necesito, y el total son 200 mil pesos. Yo no te quiero ver, yo no te quiero escuchar, usted va y se me cuida. Mañana, a las 10 de la mañana, tú estás aquí con el efectivo, porque lo quiero en efectivo, no quiero transferencia ni depósito. Lo quiero en efectivo, a las 10 de la mañana, toma. Bueno, yo con este fuertazo que tú me das, yo necesito tomar vaina para que me estuve nada, ¿eh? Oye, pero explícame una cosa, ¿está bien? Tienes tres meses de embarazo, tienes... Mañana... Y también tienes entonces aquí la lista de todo lo que tú necesitas, que se ven como 200 mil pesos. Sí, sí. Mañana... Esto, mira, dime lo que se va. Ahí están los pañales. 200 mil pesos en efectivo y listo. Eso es el total. Los guaypes, eso dice... Guaypes, eso es que los limpian, arguita. Sí, sí, sí. Los mejores, los de bebé. Los que no le esperan la verija. ¡Ay, Dios mío! Entonces, mañana a las 10 de la mañana, si no quieres que te someta con la justicia, ¿eh? Pero, ¿cómo cojo yo me vas a someter para la justicia si yo soy papá y qué es lo que está pasando? Porque, ¿para qué me vas a someter para la justicia? ¿Cómo que por qué? El papá del niño es abogado, mi amor. Ah, espérate. ¡Esto! ¡E sopanor! Gracias por ver el video.